Muy buena gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video donde les voy a enseñar a cómo hacer una granja de animales y bueno, esta granja va a servir para vacas, puede servir para cerdos, ovejas y las vacas esas de los hongos que no me acuerdo cómo se llama, así que bueno, le dejo los materiales por pantalla y vamos a empezar Ok, lo primero que vamos a hacer es romper tres bloques y desde este le vamos a poner un soltador, acá una tolva y un comparador así Ahora vamos a colocar un observador mirando hacia arriba acá, así, y en el soltador vamos a colocar uno de tierra Ahora arriba del soltador van a colocar un bloque y un botón, ahora van a colocar un bloque acá arriba y de cada lado van a poner 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el otro lado también, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ahora vamos a empezar a colocar dispensadores, van a poner 3 acá, 1, 2, 3, dejan un bloque, 1, 2, 3, dejan un bloque, 1, 2, 3 1, 2, 3, bien, le va a quedar así Bueno, ahora van a colocar bloques de esta manera, por acá, por acá, así Ahí, acá Bien, y les queda así Y ahora en la parte de atrás van a colocar toda una fila de redstone Ahí está Ahora en cada dispensador van a colocar un balde de lava En todos Bueno, ahora van a hacer esto Van a romper 5 bloques así Acá van a poner un cofre doble Y atrás tolvas Así Y así Bueno, y esto lo van a repetir en cada lugar de los dispensers Bien, y les queda así Ok, en el módulo que vayan a poner cerdos Por ejemplo, yo voy a poner cerdos en este módulo Van a tener que poner slabs arriba de las tolvas Ok, ahora vamos a hacer esto Vamos a poner un bloque acá Unas escaleras acá Otras escaleras acá Rompemos el bloque Y ponemos una así Bueno, y esto lo vamos a repetir en todos los módulos Bueno, ahora van a poner bloques por acá en el medio De cada módulo Y vamos a rellenar así Agregando más bloques por acá arriba Y les queda así Y ahora van a poner trampillas por acá arriba En cada lugar Ahora vamos a colocar vidrio por acá Por acá Y por acá Vamos a colocar más bloques por acá arriba De 2 de altura así Por acá también Ahí va Bien, van a colocar una fila de bloques por acá Hasta acá Y acá van a poner escaleras así Todo por acá Y hasta acá Bueno, ahora de cada lado van a agregar Una fila de bloques así Y van a poner escaleras de mano Bueno, para poder subir Y del otro lado también Agregan esto Y esto Bueno, ahora por acá arriba Van a agregar slabs Yo en mi caso estoy poniendo slabs de abeto Pero pueden poner cualquiera Y bien Ahora con los bloques Van a agregar 2 filas Como 2 bloques más para arriba En toda Toda la pared de esta Bueno, ahora lo único que falta hacer Es subir el animal Por ejemplo Acá tenemos una vaca Ustedes van a hacer una escalera así Y con trigo La van a hacer subir por acá Comen muy fácil Y básicamente la tienen que tirar Acá dentro Así que la empujamos Y ya está Mínimo tienen que traer 2 vacas Así que vamos a traer la otra Bueno, ahora la van a empezar A reproducir así Y para que empiece a funcionar En este hueco Tienen que haber 24 vacas O sea, lo máximo Una vez que ya tienen Todos los animales Adentro del hueco Van a colocar 3 vallas así Y por arriba 3 escaleras Y van a repetir esto En cada módulo Yo acá puse las vacas Mushroom Por acá puse Ovejas Voy a poner esto así Y por acá Bueno, puse los Los cerdos Bueno, ahora lo que van a hacer Es romper el bloque del medio Y van a abrir Las tres Con puertas Estas Y van a volver a cerrar El vidrio Y van a hacer esto En Cada módulo Abren así Cierran acá Esto cuando ya tienen así Todos los animales Puestos ahí O sea Todo reproducido ya Ok La granja funciona así A ver, ustedes acá pueden tener Un cofre Y pueden almacenar mucho trigo Así Van alimentando A los animales Y bueno Van a alimentar a todos los animales Por acá Y los hijos Que tengan Van a ir cayendo Por debajo Ok Como ven Están cayendo Todos los hijos Ahí Por acá también Vamos a reproducir Bueno Por acá Las ovejas Por eso recomiendo Que tienen que tener Mucho trigo para esto Bueno Y los cerdos Se alimentan con zanahoria Bueno Como ven ahí Están todos los hijos O sea Igual Esto de acá Como que tienen que crecer Y llenarse también Para que Para que te dé mucho Bueno Miren Por ejemplo Ahí Crecieron todos los Los hijos Entonces Lo que van a hacer Va a ser Pulsar el botón Nada más Y la lava sale De los dispensadores Y todos los animales Empiezan a quemar Y bueno Ahora si vamos A los cofres Bueno Tenemos toda la La comida cocinada Y Están Un montón Como ven Es un montón El farm Así que nada Está muy buena esta granja Espero le haya gustado Espero le haya servido Y nos estamos viendo En el próximo video Hasta la próxima